Causa Cristina Fernández, nueva detenida y atención, noticias de último momento. Cristina Fernández de Kirchner será querellante en la causa por el atentado, por su propio atentado, el sufrido en la puerta de su casa, es lo que se esperaba ahora para que pueda acceder a la causa, tener las novedades e incluso presentar pruebas su abogado. Así que la información de último momento es esta, será querellante, quiere decir que será parte de la causa en la que un hombre, que ya lo sabemos, es Fernando Zabag Montiel, se acercó a centímetros e intentó matarla, porque de eso se trata esta causa, del posible magnicidio. Esto por un lado, la novedad que tenemos de recién esto, pero lo que hay que decir, que a la causa, Paulo, se sumó una nueva detenida, amiga de Brenda, y yo te contaba hoy porque su teléfono habló, el teléfono de Brenda es el teléfono que está hablando, y en ese teléfono se encontraron charlas anteriores y posteriores al atentado contra la vicepresidenta de la nación, en la que hablaba con esta joven que se llama Agustina Díaz, que es su amiga de San Miguel, también del mismo lugar de donde ella es oriunda, y que en algunos casos ella la tenía agendada como amor de mi vida. Ajá, ¿metía a esos copitos también? No, no es copito, no tiene nada que ver con la banda de los copitos o con el grupo, vamos a decirle, de los copitos. Pero una sola cosa, Paulo, entre esas charlas que incluso llevaron al secreto sumario que te lo anticipábamos ayer, hay una charla en la que dice, justamente Brenda, basta de puteadas, vayamos a las acciones, vayamos a los hechos concretos. Y esto es, lógicamente, lo que hace también que se piense en algo premeditado y en algo muy, si se quiere, estudiado. Estamos trabajando en vivo en el lugar donde se produjo la detención. Javier Mozo, buenas tardes. Hola, Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos en la calle La Pintada al 2000, en el barrio o la localidad de La Estrella, en San Miguel, barrio conmocionado desde anoche. Desde anoche a las, alrededor de las once y cuarto de la noche hasta hoy a las seis, seis y media de la mañana, de la madrugada, ya saliendo el sol. Esta casa que está a mis espaldas fue allanada. De hecho, fíjense cómo está la puerta de entrada, producto de los golpes de los arietes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Esta puerta acá, pero ahora está cerrada con candado, con cadena. Pero fíjense la puerta principal de la casa. Reventada, obvio. Una señora, Isaura, exactamente. Una señora, Isaura, que la conocen todos los vecinos, que hablan maravillas de Isaura. Todos los vecinos, que es una señora de edad, una señora que hace mucho que trabajaba acá, una señora que vive con su hija, con su nieta, que es Agustina, y con un hijo que vive en la parte de arriba de la casa. ¿Ahí la detuvieron? ¿En esa casa? Aquí la detuvieron. Perfecto. En esa casa, en San Miguel. Exactamente. Aquí la detuvieron, Agustina, en San Miguel, en esta casa, compañera de la escuela de Brenda, de la escuela Juana Manso de San Miguel. ¿Qué distancia hay entre una casa y la otra? Aproximadamente 5 kilómetros. Entre la casa de Brenda y la casa de Agustina. Entre la casa de Agustina y la casa de Brenda hay aproximadamente 5 kilómetros. Bueno, ahí estamos. Y bastante lejos también el colegio. Perfecto. Bastante lejos también el colegio, una casa de la otra. Nos quedamos atentos, y en este caso ahí con Javier, mostrando el domicilio donde esta madrugada se produjo la detención de la tercera persona. Ahí estamos, trabajando en vivo. Y atención, reiteramos esta información de último minuto, aquí en A24. Cristina Fernández de Kirchner será querellante en la causa por el atentado, el hecho contra su propia vida. Y lo que hay que decir, que en esta causa ahora el que va a ser abogado es el doctor Juan Manuel Ubeira. No va a ser Dalbón, que es su abogado. El doctor Ubeira. Exactamente, el doctor Ubeira. Ahí tenés el escrito que presentó hoy en el que solicita ser querellante en la causa por el atentado sufrido en la puerta de su casa. Bueno. Están detenidos ya tres personas. La tercera, ¿dónde está? Y nos vamos, detenida. ¿Qué sabemos de esta mujer? La detenida está en la PCA. En la PCA, exactamente. ¿Y hoy tenía indagatoria? No, lo que va a hacer la jueza es ampliar, porque cada vez que tiene más pruebas, amplía la declaración indagatoria. Mañana le va a tomar declaración indagatoria a los dos y también a la tercera detenida. La pregunta sigue siendo, ¿a quién respondía esta gente? Claro. ¿A quién respondía este partido? ¿Es verdad que había estado en un departamento cercano ahí? La verdad que hay muchísimas cosas que necesitamos saber. ¿Es un servicio de inteligencia o no? Están buscando saber qué rol ocupa cada uno. Claro. Cada uno. Ahora hay tres. ¿Qué rol? Claro. Los que están por fuera investigados. ¿Y caerá algún otro? Sí. Bueno, estamos siguiéndolo con atención. Yo creo que un cuarto seguro va a haber. Sí. Volvemos mañana a las cinco de la tarde para hacer el Notti como todos los días. Nos vamos con esta noticia de último minuto. Cristina Fernández será querellante en la causa del atentado. Edi Zunino, Marcela Pagano y todo el equipo en la continuidad. Hasta mañana.